¡No! Nada, nada, cinco a las heladas ¡No, baby! Nada, nada, cinco a las heladas 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 Cuidado con el lado Ay No, ¿cuál es que es el sol? No, ¿cuál es el sol? Sí, primero hay que hacerse porque te quiero Yo nunca me quejé Iba con tacones en la bajada Ay, eres el saldísimo Eso, vamos Por fin una banda que toque Ay Ya... wow ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es buena banda. Buena banda. Yo pensé que rey nomás me iba a contestar. A none les gusta. ¿Ah? No les gusta que los... ¿Ah? No les gusta que uno les hable. ah pero es que juegan de bonita transmisión que no? que? 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 ¡Suscríbete al canal! para poner un ambiente para que usted viera a disfrutar el pretexto de reacciones aprovecho para usted el nombre de cobertura el 30 de junio 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 y ahorita hay un problema con la otra amiguita que dice que ahorita un embarazo se logra y otro no, uno sigue y uno no mire como está ahora eso de delicado acá está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!